El acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit ha permitido dar continuidad a la actividad del transporte por carretera. Un servicio que a pesar de todo está sufriendo una ralentización debido a los nuevos trámites burocráticos exigidos en los controles fronterizos y aduaneros, algo que está provocando un rechazo a la hora de realizar esa ruta, especialmente en las importaciones desde el Reino Unido. Una situación que ha obligado al gobierno británico a flexibilizar al menos hasta el próximo 31 de marzo la regulación sobre los tiempos de conducción y descanso en los servicios de transporte realizados en dicho país. La obligación de realizar nuevos trámites burocráticos, la falta de información sobre los procedimientos a seguir y la ralentización que están sufriendo los camiones está desincentivando a muchos transportistas españoles y de otros países europeos a continuar realizando tráficos a dicho país, especialmente en el transporte de mercancía británica hacia el continente. Muchos son los que están optando por destinos más cómodos y de mayor rentabilidad en el resto de Europa. Debido a esta situación, el gobierno británico está permitiendo que se puedan tomar seguidos los descansos semanales reducidos para poder realizar jornadas semanales de seis días consecutivos. También está extendiendo el tiempo máximo de conducción bisemanal hasta las 96 horas. ¡Gracias por ver el video!